¡Hey! Bienvenidos a una nueva emisión de SAS Product Chat. Este es el episodio 107 y en el día de hoy nos acompaña Juan Pablo Buriticá, que es cabeza de ingeniería para la región de Latinoamérica en Stripe, que, como algunos saben, empezó como una empresa que procesaba pagos, pero que a día de hoy es más ya una empresa de infraestructura financiera, que ofrece una serie de APIs, servicios, productos, que principalmente ayudan a empresas y emprendedores que trabajan sobre Internet en todo el mundo a mover dinero de diferentes formas. Bueno, Juan, muchas gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Un verdadero placer. Claudio y Daniel, mucho gusto. Hace mucho nos hemos visto por los Internets, pero qué bueno poder verlos, por lo menos a través de video. Oye, pues, Juan, para la gente que no conozca Stripe, cuéntanos tú un poco mejor cómo os definís, ¿no? Cómo nació Stripe y cómo ha evolucionado hasta hacer esto, ¿no? Que los pagos a nivel de integración para programadores sean menos complejos. Claro. Bueno, Stripe, como muy bien contaste, Dani, siempre es como una empresa de pagos, pero siempre la visión ha sido ser infraestructura. Permitirle a diferentes empresas, tanto y a diferentes, obviamente, segmentos de usuarios, no tener que construir equipos de pagos para construir sus negocios digitales, sino enfocarse en sus negocios, ¿cierto? Nosotros creemos que podemos permitirle a empresas como muy eficientes que quieren concentrarse en sus negocios, en sus servicios, en su valor, y dejarnos a nosotros como la complejidad de pagos y no solo de pagos, sino de cómo mover dinero en general, ¿cierto? Y cómo mover dinero a través de fronteras, entre personas, entre diferentes usuarios, entre diferentes casos de uso, capital, no sé, tarjetas de crédito, tenemos una serie de productos que hemos entonces empezado a lanzar con ese propósito. Y sí, claro, el primer producto que tuvimos fue pagos, straight payments, que con siete líneas de código podías empezar a cobrar en tu cuenta. Y entonces lo que siempre nos enfocamos mucho es cómo te quitamos a ti fricción, porque sabemos, especialmente en Estados Unidos, cuando empezamos, el foco es emprendedores, y emprendedores que quieren empezar su negocio digital, o sobre internet, no tienen que entender toda esta complejidad o registros o mil cosas para vender su servicio. Nosotros podemos abstraer eso, especialmente cuando empezamos orientados bastante hacia developers y programadores. Aquí hay un API que entiendes muy bien, inserta estas siete líneas de código, y puedes empezar a cobrar pagos. Y luego sí, necesitamos que nos des más información y que nos autorices, dependiendo obviamente de la complejidad y para que te paguemos necesitamos tener una cuenta de banco. Pero puedes empezar a recibir pagos inmediatamente y vamos resolviendo el resto de cosas eventualmente. Entonces, esa ha sido la filosofía. Obviamente nos hemos, pues, ya en el tamaño en el que estamos y con el volumen que tenemos y con donde nos encuentras. Entonces, esa escala nos da la oportunidad de tener productos como Radar, que es Machine Learning, donde nosotros hemos visto en promedio que, creo que el 89% de las tarjetas de crédito las hemos visto en algún momento en alguna transacción. Y eso nos permite, ok, esta tarjeta la conocemos, sabemos patrones, sabemos este tipo de cosas, cómo podemos darle, entonces a usuarios muy pequeños, beneficios que solo vienen cuando tienes un equipo de pago dedicado, optimización de autorizaciones, reducción de fraude, mejores costos, mejores cosas, te damos como decir, esos beneficios de la escala te los damos. Pues, eso es el resumen más. No, sí. Al contrario que tengo. Súper interesante, además. Yo creo que para los desarrolladores siempre ha supuesto como un dolor muy grande integrar sistemas de pago, ¿no? Y creo que la filosofía desde el inicio de Patrick y John Collison fue como desarrollar una API muy sencilla al principio y luego escalaron, ¿no? Hasta lo que tú ahora comentas de muchos productos. Y, de hecho, vuestro champion dentro de la compañía, dentro de una compañía cualquiera, normalmente es el desarrollador, ¿no? Porque tiene que integrar todo este tipo de APIs, entiendo. Sí, completamente. En muchos casos estas decisiones, bueno, cuando empiezas en empresas pequeñas, estas decisiones vienen de quienes se integran, de cómo va a ser más fácil. Porque cuando tenemos empresas de, cuando es una startup de producto, de servicio, de lo que sea de desarrollo tecnológico, tú quieres maximizar tu atención de ingeniería hacia desarrollar tu producto y no hacia capturar pagos u otras cosas. Oye, Juan Pablo, bueno, ya la mayoría de nosotros, sobre todo aquí en la comunidad Sober Guru, estamos bastante, ya conocemos muy bien Stripe. Muchas gracias por darnos ahí tu visión también de ello. Pero, la verdad, te invitamos a ti, Juan Pablo. Te voy a ser totalmente honesto. Soy mega fan, ¿sí? Del trabajo que has hecho, sobre todo de evangelización, ¿sí? La verdad, me quito el sombrero y aprovecho ahorita para hacer mi fanboy moment y agradecer de todo el esfuerzo que has hecho con las conferencias de Jays Conf, sobre todo ahorita con el Empanada Fan también que lanzaste el año antepasado, pasado. Pero dinos, o sea, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Que también es bastante peculiar y cómo has llegado al puesto que tienes ahorita en Stripe, que vamos a ser honestos. Varia gente que nos está escuchando ahorita quisieran estar en tus zapatos. Esa es la realidad. Dios mío, qué bueno. Pero que todo, la verdad, yo tampoco sé cómo terminé acá. Bueno, y muchas gracias. La verdad, como todo este trabajo que yo he hecho en la región, en Latinoamérica como tal, sí me he concentrado un poco en Colombia, por varias razones, pero en general en la región entera viene más que todo de un deseo genuino de retribuirle a la comunidad lo que me dio. ¿Cierto? Yo, entonces, si te cuento en resumen, yo no estudié ciencias de computación ni ingeniería de sistemas ni nada de esto. Estudié química farmacéutica en la Universidad Nacional de Colombia. Estudié un diplomado de cocina del mundo en la Escuela de Cocineros Gatadumas y mi plan no era ser nerd profesional. Sí era mi deseo, pero como también sabemos en Latinoamérica, creo que el rol técnico, el técnico en software, también está envuelto en un montón de aspectos sociales, ¿cierto? Que son complejos y que creo que muchas de las personas que me están viendo deben de entenderlo, porque no hay... En esa época, cuando yo tenía que tomar la decisión de dónde iba a estudiar y qué iba a hacer profesionalmente, no era atractivo ser alguien que trabajaba en computadores profesionalmente. Y ese problema ha cambiado a medida que la tecnología en Latinoamérica va creciendo. Muchas más personas tienen eso. Pero hace seis años, cuando yo fui a una de las mejores universidades de Colombia y le pregunté a los de primer semestre, ¿Quiénes están muy felices de trabajar para una empresa de software colombiana? Nadie, de las 200 personas, nadie levantó su mano. Mientras yo decía ¿Quién quiere trabajar para Google? Yo, yo, yo. Todos. Entonces, por coincidencia, terminé en Estados Unidos, se quebró la economía, tuve que buscar cómo vivir y pude usar mis excelentes habilidades de CSS, de MySpace. Para aprender a hacer sitios web y luego se me dio oportunidad de como aprender mucho más y entrar a la tecnología y finalmente lo que me gusta decir es que yo, mi universidad me la dio la comunidad. Mi educación es comunitaria y no soy self-taught o autodidacta, soy community-taught. ¿Cierto? A mí me crió la comunidad y entonces de ahí salen muchas de las conferencias, los meet-ups, todas las charlas que doy, y todo eso viene como, bueno, como pagamos eso hacia adelante y como uso esta posición. Estoy en Nueva York y conozco muchas personas influenciales, influenciales, que tienen influencia, se me empiezan a mezclar lo que se llama. Influyentes, gracias. Muchas personas el Spanglish está bien, aquí lo puedes utilizar, que somos... Soy de Tijuana, así es que las aplico a cada momento. Oye, Juan Pablo, pero al final, pasaste ya a un rol de liderazgo, ¿no? que creo que eso es súper importante, ¿no? Y seamos honestos, Juan Pablo, no muchos devs pueden hacer eso. O sea, uno, no tiene obviamente las habilidades y también para que, si quieres darnos un poquito ahí de insights en eso, ¿no? O sea, cómo desarrollaste esas habilidades para liderear, ¿no? Y un equipo técnico donde hay un ego, donde hay siempre el yo soy más chingón, el donde en algunos casos hay, puede haber ambientes un poco tóxicos también, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue que fuiste escalando y llegando a esa posición de liderazgo, ¿no? Claro, entonces, en los últimos, en la última década o más, tuve la oportunidad antes de empezar como ingeniero, o ingeniero, en el momento me autodenominaba webmaster, estaba de moda ese término. Era lo suyo, era lo suyo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, empezó la especialización, foreign engineering, ese tipo de cosas y tuve, como me encontraba en situaciones donde, como por lo menos podía hablar con personas de fuera de ingeniería, como traducir al negocio, entender un poquito el propósito del producto y ese tipo de cosas. No solo me interesaba el código, sino un poquito más allá. Me veía en posiciones donde, pues de liderazgo occidental, ¿cierto? Donde yo terminaba, donde me enviaba como, va y usted habla con ellos y nos dice qué tenemos que hacer. Y llegó un momento en el que decidí, como bueno, entonces termino, termino estas posiciones por alguna razón, pero no soy bueno, no me siento bueno como, como manager, gente, gerente, jefe, ¿cierto? o líder. Entonces, de la misma forma en la que aproximé programación, me puse a estudiar y a leer y hablar con otros y a seguir personas, aproximé liderazgo. Entonces, bueno, ¿quién hay personas que nosotros reconocemos? ¿Qué valores me interesan o tengo afinidad? Y cómo empiezo a desarrollar también eventualmente mi estilo de liderazgo. Entonces, me acuerdo, le escribí a Mark Hedlund, que en ese momento era el VP de Ingeniería de Stripe. La vida da muchas vueltas. Que le escribí a Camille Fournier, que escribió el libro de Manager's Pass y entonces también como la ventaja de estar aquí en este país y de no tener miedo de escribirle a la gente como, oiga, venga, reunámonos para un cafecito. Y empecé a crear como un grupo de gente que me daba, como, no necesariamente mentores, pero me daba acceso a sus pensamientos de liderazgo y yo podía también en mi trabajo empezar a entender un poco mejor cuál es esta diferencia entre el liderazgo técnico la gerencia y la implementación. ¿Y cuál es la cultura que valoro? Entonces, cuando hablamos del ego técnico y de quién es el más chingón, eso no va en mi equipo. Plano. Si te crees mejor que todos, creo que sigue programando solo, o sola, ¿cierto? No, no, empecé a desarrollar estas, como hoy en día comprendo el software como un, primero como una actividad de equipo, ¿cierto? Una actividad social. El desarrollo de software profesional es una actividad social. Y entonces, las habilidades sociales son lo que prima. La programación es una actividad individual. Tú puedes ser programador o programadora en tu casa, por las tardes, como hobby, en open source, en donde sea, pero eso no te convierte un buen ingeniero o ingeniera de software profesional o en un equipo, o en una empresa de alto rendimiento. Lo que te convierte en un equipo, en una persona calificada para hacer este tipo de cosas son las actividades sociales. Cómo puedes hablar con otras personas, cómo puedes influenciar a otras personas que tomen tus decisiones, cómo entiendes el producto, cómo te comunicas. Eso, combinado con excelentes habilidades técnicas, es lo que crea un equipo de software fuerte. Y entonces, también, de ahí, creo que, Dani, antes de la pregunta que viene, lo último que diré es entender muy bien también que hay dos caminos. Y hay personas que nunca deberían ser, estar a cargo de personas, que nunca deberían ser gerentes, pero que no implica que no tengan la oportunidad de ser líderes o de tener mucho más dominio sobre el aspecto técnico, que son staff engineers, engineers, principal engineers, este tipo de carreras. Y es tal, como el cambio de carrera dentro de ingeniería a gerencia, donde influencias el software a través de personas y no a través de código. Y entender eso y aceptarlo y ver cómo desarrollar eso me ha servido mucho. A mí me interesa mucho saber, Juan, cómo obtienes el respeto o la autoridad como líder técnico, como tech lead, porque has contado que tú pasaste, digamos, hemos de ser un ingeniero señor de frontend a tech lead, entiendo, ya a liderazgo. Entonces, bueno, yo siempre he creído que la mejor forma de obtener este respeto es, pues, siendo uno más también, programando junto al equipo, discutiendo el código, empatizando con los desarrolladores, pero seguro que tú tienes muchísimas más vivencias. Bueno, de hecho, yo no tengo vivencias como manager en ese aspecto, así que seguro que nos puedes contar cosas en las que igual un líder técnico puede ser más eficiente que programando junto al equipo. Vale, entonces, el, creo que es una muy buena pregunta. Esto, esto es un poquito contextual al equipo o a la organización, como esté formada, el tamaño, a la etapa en la que esté, ¿cierto? pero, por lo general, los equipos de producto de ingeniería tenemos varias responsabilidades y como se las asignamos a diferentes roles depende mucho como de la, de las personas. Entonces, por un lado, tenemos excelencia técnica, ¿cierto? Programar, hacer, construir soluciones técnicas muy buenas. Luego, tenemos la coordinación técnica o la, la arquitectura y entonces, es lo que empezamos a asociar nosotros al tech lead. El tech lead o la tech lead son, son personas que tienen como responsabilidad desglosar problemas de negocio, promover decisiones técnicas, no necesariamente tomar las decisiones técnicas, pero promover buenas decisiones técnicas y llevar esos dos, esos dos caminos a converger en resultados, ¿cierto? Luego tenemos la gerencia, entonces, las personas que están a cargo del personal, contratar, despedir, dar retroalimentación, cosas buenas, ayudar a crecer, enfocar, y esto obviamente en empresas pequeñas lo hacemos como, como caiga y a medida que vamos creciendo somos mucho más deliberados y más, más conscientes cuando empezamos a crear escaleras de ingeniería y todo eso, de progresión como profesional. como hablábamos ahorita, las actividades sociales o las habilidades sociales y de coordinación, en muchos casos hay personas que les dicen soft skills, para mí son core skills, no son habilidades blandas, son el centro, porque sin ellas no tienes un equipo, son las que empezamos a desarrollar nosotros como tech leads, entonces si yo soy, yo empiezo como un ingeniero de JavaScript, empecé JQuery en ese momento y Motulx y mil cosas y luego JavaScript vainilla cuando no teníamos un montón de, ni módulos teníamos en esa época y ni sabíamos romper nuestro código ni cómo estructurarlo. Entonces, fui como ganándome el respeto de mis peers, de mis compañeros, porque porque no era tan malo programando, es decir, las cosas que hacía funcionaban y funcionaban bien y probadas, entonces, ah, bueno, oigan, entonces eso me ganó por un lado un respeto, pero luego lo que más empezó como a a darme la habilidad o la confianza de mis compañeros es que podía traducir entre el negocio o las necesidades del negocio y lo que tenía el equipo encima, entonces aprender a hablar de deuda técnica en un concepto que fuera, que se pudiera reducir a algo que un ejecutivo podía decir, ah, uff, sí, vamos, no, pues yo no sabía eso. Eso empieza a ser como el red. Hoy creo que el framework más bonito que tengo es de tiempo. Entonces, un ingeniero junior, ingeniera junior es responsable por empezar a ser autónoma en su día a día, ¿cierto? Hoy me dan tareas, las completo de manera autónoma y si no puedo completarlas, entonces sé pedir ayuda o sé buscar ayuda. Ese es mi rol como ingeniera junior. Yo, cuando ya puedo, ya domino el día, cada día, entonces tengo un sprint, entonces me empiezo a concentrar en el sprint. Este sprint yo puedo completar, puedo ir, puedo empezar como a ser independiente. Cuando empiezo a ser ingeniera un poquito más como no junior pero software engineer digamos, ya puedo tomar proyectos medianos o pequeños, desglosarlos yo y trabajarlos y entregar buenos resultados. Entonces es un sprint que puedo empezar a planear sprints de pronto un poquito. Una ingeniera senior organiza el sprint para sí misma, para otras personas, desglosa, tiene esa capacidad de desglosar, de estimar y lo hace de manera efectiva y eficiente. Siempre completamos el 80-90% de las tareas que buscamos, los resultados son buenos, hay buena calidad, no hay tantos defectos y ahí ya empiezas, cuando empiezas a tomar un poquito más de tech lead, ya eres ingeniera senior y ya puedes hacer eso bien, entonces empiezas a mover otros músculos, el músculo de coordinación, entonces vas, planeas tal vez el mes o el trimestre o participas en este tipo de actividades. Y das feedback, ¿no? Sobre todo. Claro, las feedback, las mentorías, ayudas, ya tu rol como senior empieza a ser a que estas personas que tienen menos experiencia sean tan buenas como tú o mejores, ¿cierto? Ya tu rol es amplificar también, no solo contribuir, sino amplificar. No, y eres un source of truth para la plataforma, ¿no? Para lo que se está desarrollando, ¿no? O sea, es, oye, ¿no sabes? No, pues a Juan Pablo, ¿no? O a Dani, ¿no? Tienes, tienes esa experiencia, ¿no? Exacto, funcional, de dominio, sabes del producto, sabes del negocio, sabes del stack, sabes de la organización y entonces ahí es ya cuando llegamos a esta divergencia de quieres ser manager, quieres influenciar más a través de gente, entonces te vuelves manager junior o quieres seguir el camino técnico. Entonces tú puedes ser technical lead, pero el technical lead no es un título, no es como un rol, no es como un, no es un trabajo para mí. Obviamente esto cambia de organización, es, es un sombrero que nos ponemos o nos quitamos para ejercer esas, esas, esas cosas, pero entonces ya el staff engineer es responsable por los resultados a seis meses, ¿cierto? Ya en dos trimestres debo ser, este producto va a ir por acá y esa es la arquitectura, esa es la estrategia técnica y esa es la gente que necesitamos y esas las cosas y lo entrego. Y principal engineer, entonces, bueno, obviamente esto es dependiendo de la organización, pero a veces un principal engineer que es casi un director, pero sin personas que le reportan a veces, es responsable por los próximos cuatro años, tres años, la estrategia, el negocio, el impacto, entonces mides más que todo ese impacto y esa es como la carrera de los líderes técnicos, por lo tanto, no sé si eso nos responde un poquito a cosas. Mucho, sí, sí, o sea, tengo muchas preguntas a partir de aquí, pero voy a centrarme en el management técnico dentro de Stripe porque me interesa mucho como empresa de producto, lo que yo entiendo por empresa de producto en el caso de Stripe es que primero tiene el componente de que es serverless, ¿no? Entiendo que todo absolutamente está en la nube y luego también tenéis mucha documentación técnica y la documentación es parte del producto, ¿no? Y me da la sensación que siempre, como le hacéis caso, a trabajar en objetivos muy claros relacionados al producto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, trasládanos un poco a la práctica en tu día a día para saber un poco cómo dividís y formáis estos equipos interdisciplinarios porque has hablado de personas de negocio, personas de diseño, personas de ingeniería para que al final todos tengan esta relación, se enfoquen en construir un producto o una funcionalidad de valor lo más rápido posible, ¿no? O sea, esto que es definir la hipótesis, luego construirla y luego validarla. ¿Cómo hacéis esta división? Obviamente Stripe es una empresa mucho más compleja de lo que puedo reducir. Somos mucho más grandes y también es la empresa más grande la que está Amp. Y esto varía mucho porque tenemos productos muy maduros en regiones donde ya hay adopción y hay crecimiento y impacto en Estados Unidos y hay otros lugares donde nosotros, como en Latinoamérica, por ejemplo, donde estamos empezando a expandirnos, a entender el mercado, a entender la convergencia entre el mercado y nuestro producto y yo estoy estoy a punto como de empezar a pues hacer esto como este este loop, ¿cierto? Llevo seis meses, ya tengo buena idea de muchas cosas. Vamos a revesirlo un poco, entonces, para mí la diferencia entre una empresa de producto y una empresa que no es de ingeniería, digamos, o ni ingeniería de producto trata a sus ingenieros de una forma diferente, ¿cierto? en una empresa de producto como en Stripe. Yo no soy solo responsable por el código o por las soluciones técnicas, yo tengo responsabilidad sobre el producto y el negocio y la estrategia técnica. Obviamente hay Product Managers, está mi jefa Mariate que es responsable por la como por todo el negocio para Latinoamérica, pero los resultados de negocios son mis objetivos ¿cierto? Y esa es la en una empresa pequeña o grande que es de producto ingeniería tiene influencia y tiene como está en el paz crítico de la entrega de resultados. Entonces yo no llego Está en la mesa de decisión básicamente, ¿no? Es responsable, sí, completamente. Yo no llego y digo, bueno, ¿qué vamos a construir? Yo digo, están estas oportunidades, aquí es como de pronto los podemos aproximar ¿qué opinamos? Y todos, todas las personas de producto de negocio pueden contribuir en tecnología, pueden tener ideas de diseño, están como todas esas, como toda esa mezcla de responsabilidades. Obviamente yo soy responsable por la ejecución técnica, yo tomo todas estas cosas y organizo el equipo, pero esa es la diferencia mientras que en muchos lugares que no son empresas de producto pero tal vez se creen ingeniería no tiene un lugar en la mesa como dice Claudio. Les llega, oye, construye esto, oye, y entonces ¿cuál es la diferencia principal? Un ingeniero para mí, un ingeniero de producto es responsable porque esa hipótesis de la cual tú hablas, Dani, se valide o no, ¿cierto? Y debe entender tanto de React como de un funnel de adquisición. Cierto, adquisición, 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 activación, retention, revenue, and referral. Si mi ingeniero no entiende cuáles son los obstáculos entre la adquisición y la activación, no puede resolver ese problema. Y el impacto de su trabajo, ¿no? Que muchas veces eso es donde se sesga, ¿no? Y donde una organización que es nada más sales driven, ¿no? O sea, que pura venta, 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 marketing, todo esto, se pierde también en las oportunidades que tiene el producto de consolidarse en el mercado, ¿no? Completamente. Creo que eso Stripe lo ha hecho puf, o sea, tiene el playbook muy cabrón con eso, ¿no? O sea, empezar un poquitito y después esto y el otro, o sea, y han sabido también aprender de los fallos, ¿no? Creo que también ese loop interactivo ha sido muy eficiente dentro de Stripe, ¿no? Sinceramente. Entonces, en Stripe nuestro producto tiene, claro, tiene ciertas, había un tweet muy chistoso hace poquito que es como Stripe construye un mode con documentación y webhooks bonitos que funcionan, que es muy real, pero nuestro producto es ingeniería e ingeniería es responsable por los resultados de ese producto, directamente responsable y entonces somos ingenieros que sabemos de negocio y nuestros PMs son técnicos y como es como toda esa serie de cosas que nos ha dado pues esta oportunidad de estar donde estamos. Pero todavía nos falta mucho. Oye, Juan Pablo, pues yo creo que es un gran cierre para esta conversación. Tendría muchas más preguntas, igual podemos hacer una segunda edición cuando lleves un tiempo más en la empresa, pero bueno, muchas gracias, felicitaciones también por la expansión de Stripe en toda la región y bueno, pues entiendo que seguiréis creciendo así que estaremos muy atentos. Y nada más para terminar, Juan Pablo, algo que quieras mencionarnos o algo que quieras, proyectos que traigas fuera de Stripe y quieras promocionar. Ya hice ahí un poquito el de empanada fan, pero si nos quieres ya para cerrar ahí que nos platiques lo que tienes por fuera y el impacto para la región. Muchas gracias por la invitación y por la promoción. Ahorita muchos de esos proyectos los estoy cerrando para enfocarme en llevar a Stripe a la región. Esa sí es. Creo que puedo tener mucho más impacto de esa forma, pero sí, el empanada fund, empanada.fund es una iniciativa social de software que estoy liderando y que vamos a ver el otro año qué resultados tenemos. Me encantaría volver y hablamos de muchas más cosas. Sé que dejamos mucho al aire, entonces igual, si la audiencia tiene preguntas me pueden encontrar en Twitter, donde a veces digo mucha basura, pero intento responder. Entonces si les queda alguna pregunta por Twitter me pueden encontrar bonitica y qué gusto haber estado acá. No, gracias Juan Pablo, a ti. Buen final de semana. Chao. Chao.